No te pasa Adiós con esta mierda ¿Un vector? ¿Tienes algún debo para evitar? ¿Otro en cargo? ¿Si tengo otro o si quiero otro? No, si tienes otro Ahora mismo tengo el Señor de las Boas que son muy de perro Y el segundo... El miércoles tengo otro que es del Señor de las Capuches De eso no te preocupes, ya no lo he estado alcanzando Lo de carbón ya me encargo Lo de carbón ya me encargo Es la tarea de consiguiente que tenemos ¿El diario es el consiguiente que se acarga? ¿Puedo descartar? ¿Puedo descartar? ¿Puedo descartar? Para oficios de momento tiene Lo de carbón ya me encargo ¿Puedo descartar? No, lo voy a hablar con él para que Ya sea, sabes, apretir la mitad De lo que quiera conseguir para que pueda ser liviano Sobre todo para él La mina que me agarró Es que estos dos caballos emocionan mucho el género Recuerda que uno es puro No, uno es... ... ...nieve Y el otro es... ... ...como le llaman a este... Claro Ah sí, con un beso Porque fuera Siempre se cuensa por tiempo Puede ser, pero es tiro Pero viene la cartera entrando cuando la脚, no Colorado Use haste Curtis Muy bien Hola Ash Sus... Sus 1000 de diario, ¿cierto? 1500 Hablamos de... De 1000 Muy bueno, dale, Bill. No. Bueno, hay que bajarlo para abajo. Es importante. Eh, no, 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 lo sé bien. Eh, vale, ya que estoy, porque lo suyo sí que lo tengo, obviamente. Eh, ¿vienen con usted? Sí, yo soy su hermano, nos conocimos el otro día. Ah, está, 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 está. Simplemente por si quieren hablar de algo o simplemente nos van acompañando. Yo quiero hacerte un pedido semanal también, pero no va a ser tan grande, no te preocupes. Sí, ahora mismo estoy como para reír a Zandeniz y hacer un atentado en el ayuntamiento. Dejémosla ahí. Bueno, pero que no sea muy fuerte, que mi tierra está cerca. Y en mi estanco también, que por cierto he inaugurado un estanco en Zandeniz, si gusta pasarse algún día. Me pasaré. Me pasaré. Pues coménteme y ya al menos lo puedo apuntar. A ver, yo quiero que a mí me gustaría un suministro de unos 500 semanales o 600, como mucho. Más no necesito. Un segundito, como jo, yo también te tengo que hacer un pedido. No se preocupe. De hierro, ¿cierto? De hierro. Porque carbón no tienes, ¿verdad? ¿O sí? De verdad. ¿Sí? Ostras, pues también necesito carbón. ¿Cuánto? Se necesitaría 500 y 200, más o menos. 500 y 200. Sí. Sería una entrega semanal. El día, en principio, elígelo tú, a no ser que haya algún tipo de contratiempo, pero... Eso sí, este primer pedido relativamente me urge, relativamente, porque ahora mismo estoy cubierto, pero relativamente, si es a principios de semana, mediados de semana, como mucho, estaría de luz. ¿Los martes, quizás? Me parece bien. Vale, se lo apunto a nombre de... Michael Balboa. Eso es. Al final, para fabricar todos los mecheros, los binoculares y demás, necesito hierro y madera y carbón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Da, da, da. Comprendo, ciertamente. No se preocupe. A ver, un segundito y... ¿Usted es señorita? Ya, por apuntarlo y ya hago precio. Eh, señorita... Me parece que está pensando cuando quiere. Bueno, pues... A ver, puedo ir cargando prácticamente. Si realmente entre caballos no íbamos a poder hacer demasiado que digamos. Ah, seguramente no. A ver, yo también tengo que hacerte un pedido. Tata, eso es lo que estaba preguntando. Coménteme. Vale, necesito pedirte 500. ¿De hierro? Supongo. Sí, correcto. A nombre de mi marido... Bueno, de mi futuro marido. Ajá. El armero de Akita y Asnesburg. Que se llama... Diego Montoya. Diego Montoya. Pues ya que estamos, lo ponemos todos los petitos juntos. El jueves se ríe. ¿El jueves? Perfecto. ¿A sobre qué hora más o menos? Pfff... ¿Sabes si suele trabajar bastante? Lo digo porque estando tan cerca me podría pasar perfectamente. Vale, ehm... A ver, control. Digamos que él se va a dormir sobre las once de la noche. Entonces el resto puede estar despierto. Se lo podría entregar por la tarde. Vale, perfecto. Eh, perfecto. A ver, entonces tengo el petito de Diego, petito de Michael... ¿Solamente aquí 500 de hierro entonces? Me parece ciertamente poco. Ya, bueno... Es que... Ahora te lo concreto mejor. Déjame un segundo que lo mande en telegrama. Yo tampoco creo que suba mucha gente aquí ahora mismo. Es que también el pobre acaba de abrir, no sabe cómo va ahí... Claro. Pues se va a sorprender. Igual le pasa como a mí, que al acabar de abrir economía para hacer un pedido muy grande también escasea. Buen punto. Si no, yo te pediría mil semanales y así tengo un buen almacén, pero... Ahora mismo no. Por eso te he pedido... 500 y 200. No, no se preocupe, no se preocupe. Simplemente era para... Para avisar, porque es cierto que para una armería a lo mejor se queda un poco... Un poco corto. Hmm... De todo esto se en contra de trabajadores. ¿Sabe lo que sucede? Que por lo visto los telegramas funcionan un poco de aquella manera. Con lo cual... Dejémoslo en que el anuncio que cree no sirvió de absolutamente nada. Vaya... Tiene que decirle cosas a los niños. ¿Sabe cuál es el problema? Que dejémoslo en que cuando yo estoy trabajando en mina, yo estoy un poco indispuesto. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. Entonces el jueves por la tarde. Perfecto. Exactamente. Dependiendo de cómo le va, a lo mejor te hace más grande el pedido la próxima vez. Eh, no se preocupe. Si mi pedido puede ser para el martes, porque... Tú sabes, por tema tener esto, pues te lo agradezco. El siguiente ya me lo pones cuando le repartas a mi hermano a Winston. No se preocupe. Pero si el primero puede ser un poquito más exprés, te lo agradecería muchísimo y te pago un poco más si quieres. Claro, ahora mismo el problema realmente que estoy teniendo es lo dicho, el tema de los trabajadores. Y también tengo que hablar con el tema del ayuntamiento con los impuestos porque si... A ver cómo le explico esto. Imagínate que los impuestos son ciertamente grandes, puesto que esta empresa genera semanalmente más de mil y puede generar más de dos mil y tres mil. Los impuestos son muy grandes, eso quiere decir que van a coger cierto dinero y entonces los trabajadores, los posibles trabajadores no van a poder tener el dinero como yo pensaba pagar. Ya. Entonces ahora mismo estoy un poco, como lo dicen aquí en este país, con las hojas al cuello. Ya entiendo. Así que estoy un poco... Como todo. Así que... Así que... Con... Con respeto y si... Y si quieres, ¿cuánto cobran ahora mismo tus trabajadores de... De salario base? Ahora mismo estoy solo y con... Ah, salario base. El... El mismo que todos. Tres. Vale. Vale, vale. Es que igual la única opción que te van a dar es esa, eh. Pero es que... Justamente derrocamos a los antiguos dueños porque era lo que hacían. Ya, 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 ya. Lo sé, lo sé. Si sé por lado contra lo que luchas. Si yo estoy contigo. O sea, no... No voy en contra de ti ni mucho menos. Me interesa que tú estés cómodo, ya te lo dije la otra vez. ¿A cuánto compras la piedra? E... Ese es el tema. Antiguamente estaba comprando piedra. Pero gracias a los señores impuestos. Ahora a lo mejor si me compro piedra. Que tú en negativo. O sea, te han jodido bien por el culo, amigo. No, no te... No se hace la idea. Ahora mismo he estado a punto hoy de pegarme un tiro. Hombre, no. Es una forma de hablar. Ah, vale, vale. No me asustes, hombre. Si eso, prepara el pedido, por lo menos. Eh, ta, 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 eh. No sé, no... No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Eh, pero ese es el tema. Además, eh, si... Si el pedido se lo voy a entregar yo, o sea... Se... Se lo tengo que llevar yo realmente. No sé. Ehm... Pero en fin. Ese... Ese es el tema. O sea, que no se soluciona el tema con ayuntamiento. Es que prácticamente estoy trabajando yo solo con... Alguna ayuda. Ya. En fin. Voy a hacer el pedido. Eh... ¿Y si te traigo hierro? ¿También lo compras o no? Es que estoy en las mismas. 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 Joder. Sí, el problema es que no tiene dinero para pagar. A ver. Es que... Es que... Explico la situación. Ah, vale. El tema de los impuestos. Que... 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 Que yo sepa. Que yo sepa. Se gestionará según el dinero generado por la propia empresa. ¿Qué pasa? Si yo genero dinero y gasto ese propio dinero... A... A... Vamos a llamarlo Hacienda, ¿vale? Hacienda, ¿vale? Se la... Se la pena. Le da ciertamente igual el dinero que hayas gastado. Eso no te escraba. También están los sobres en B. Está el problema de los sobres en B. Es que a lo mejor vienen unos hombres en... Negros. No sé si me entiendes. Ya. Jajaja. Bueno, pues nada. En mi caso, si... Si mi idea principal era... Justamente la que usted está hablando. Jajaja. Yo... A ver. ¿Sabe el típico... Trabajador que... Ponéis todo... Todo el mundo? ¿Eh? Pues... Yo iba a colocar... Justamente a un señor muy amable ahí. Que iba a comercializar la piedra a un 0,1 extra. La... El hierro a un 0,1 extra. Y todo a un 0,1 extra. Para que todo el mundo tuviese cierta ayuda. Claro. Así lo tengo yo en mi estanco, amigo. Si me compras a mí, es un poco más barato. Pero si le compras al señor que no está cuando estoy yo... O sea, que está cuando estoy y cuando no estoy yo... Es un pelín más caro. Eh... Nieto. Me refiero... Solamente para venta. No para compra. Para compra sí que... Tenían que pasar por mí sí o sí. Para que la gente le venda el acero. Ya. Exactamente. Entonces, por ejemplo... La... La... La piedra que normalmente es 0,1... Iba a ser 0,2... Y aún así iba a ganar dinero. Ahora mismo... Es... Incluso... Incluso... La piedra creo que está a 0,15. Está a 0,15. Está a 0,15. ¿Han suplicado la piedra? Eh... Depende de los puestos comerciales de Minejos. Ah, 0,15. En Blackwater son 0,10. Y en Sandinys y aquí son 0,15. Ah, pues... Pues 0,15. Pues 0,15. Bueno... Imagínese... De cuál. Pues das con 0,16. Si al final ya se te entiende lo que quieres decir. Compra, eh... Vender... Que puedan comercializar la... La gente común a un precio mejor. Básicamente. A mí me salía rentable. A todo el mundo le salía rentable. Y encima las armerías estaban contentas. Porque sus pedidos prácticamente al día iban a estar. ¿En qué pasa con esta nueva normativa? Quiere decir que... Eh... Bueno, pues... Es un pozo de dinero. Literalmente. De dinero y de tiempo. Bueno, vamos más a la obra. Que si no me va a cerrar el... Por la mierda. El banco. Ah, está. No se preocupe. Eh... Vale. Lo que hacemos. Nos vemos allí la... Eh... No se preocupe. Cargo todo y... Y me voy directamente a su armería. Usted vaya... Para... Tener el dinero pertinente. Vale. ¿Cuántos son? 600, ¿no? Está. Y para la próxima no se preocupe. Si mañana tengo esos... 500 que... Dice... Eh... Se los entrego. Vale. Vamos a ir a hacerle caballero. Como siempre. Por cierto, aprovecharé... Hacer... Los números sub. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se pegó. Un poquito más... Usted caballo me lo conozco ya. Un poquito más adelante, es que ahora mismo estoy un poco toxicado, ciertamente. No te preocupes, y además yo me fío de lo que vayas a decirme porque trabajas con mi hermano. De todos modos, tengo los precios en público. Vale, vale, vale. Sí, cualquier actualización la puede ver cualquier persona. Ok, genial. Sí, pues, un placer como siempre. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora nos vemos, señor Balboa. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Dónde estás? Ya ando donde para seguir. Al menos estos petitos son pequeños. Acaba de venir los agentes de azul diciendo que el gobierno ha llegado a Blackwater. ¿Qué querés decir eso? El gobernador. El nuevo. ¿De quién? Es el nuevo gobernador. No lo sé, pero me huele que van a empezar a imponer sus tonterías en la comisaría. Los de siempre, el coalito. No, no, no. No, ya no. No, ya hay que ver. No, ya hay que ver. No, pero si te va a salir hierro, delante o dejecho. Ahora si, dejecho. Tienes suerte que tanto tiempo usando quejeta me lo sé. Después te ayudo con el hierro, te voy a adelantarlo. Prefiero que adelante con el carbón. Necesitamos ahora 400 de carbón, diarios, no, semanales. Porque te lo pide también la tabacaleja. Ah, tranquilo, no te preocupes, ya te dije que te iba adelantando 400 por día, así que puedo hacer un poco más. Por eso dijo, es que me burguen más del carbón que el hierro. Ah, tengo 50 en el caballo, te los voy a pasar ya, si quieres. Voy preparando el hierro. Y tengo pierna. Lo que voy a pasar ya, si no se ve. Ah, de hecho. E dentro. ya terminó These. ¿Espera hace un momento si le agarran el mismo 잠ado? Vale 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 ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Hay que seguir directamente aquí? ¿Yo sí lo guardo? Parra, dándemelo. Tengo más tierra, lo voy a buscar.